You know, this guy, he hit like a truck, you know. He tore, partially tore my quad. Like, nobody hit me, Le Harden, than Justin Gaethje. His kick, his punch, his left hook, right hook, right uppercut, you know, it's like... Into the fight, him not caring about position and throwing kicks, as hard as he can, just to land them. All you play is in the ******. Yo, yo, YouTube. Bueno, Javid hizo un podcast y estuvieron por ahí hablando. Y Javid dijo quién era el pegador más importante a que él se había enfrentado. Y me pareció bien interesante que dijo que fuera Geichi. Dijo, pega como si fuera un camión. Parece que te arrolló un camión. Es interesante porque a la misma vez dijo que él le habló mientras estaban peleando. Y que cuando le pegó Geichi, él lo sintió a full. Dice que él sintió la pegada de Geichi y dijo, esta es una pegada completamente diferente. Geichi, él dijo, pega como un camión. Esas fueron las palabras exactas que dijo. Pega como un camión. Pero a la misma vez, él para no demostrarlo, dice que le decía en la jaula que él le estaba diciendo, eso es todo lo que tienes, eso es todo lo que tienes. Y tal parece que de alguna manera, estas palabras de Javid sacaron un poco de quicio a Geichi. Emocional cuando me peleé con Justin Geichi. La pelea. Cuando me fui a la caja, tú sabes, este hombre, él le golpeó como un camión. Nadie le golpeó más duro, más duro que Justin Geichi. Sua kick, su punch, su izquierda, su izquierda, su izquierda, su izquierda, su izquierda, su izquierda. Pero yo le hice a la caja, tú sabes? Cuando me fui a la caja y dije, ok, voy a ir, voy a traerlo al océano. Sí, el océano es como, voy a traerlo en el stand-up y voy a traerlo al terreno y lo terminarlo ahí, tú sabes? Claro, Geichi sabe que él tiene pegada, Geichi no es tonto. Él sabe que él pega duro, tiene los brazos cortos y todo lo que tú quieras. Pero bueno, él sabe que tiene para tumbar a cualquiera. De hecho, bueno, vieron lo que hizo con Michael Chandler, que es un tipo que aguanta bastante, bastante golpes. Vieron lo que hizo con Poirier también, que fue con una patada, pero también le dio buenos golpes a Poirier, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tipo que tanto con las manos como con los pies pega con un fierro. Pero me hubiese gustado, evidentemente, ver Khabib enfrentándose a la pegada de Charles Oliveira. Creo que todos nos quedamos con esa duda, ¿no? Cómo hubiese sido una pelea entre Charles Oliveira y Khabib. Hubiese sido una pelea sumamente interesante, teniendo en cuenta que Oliveira, por ejemplo... Bueno, sí es verdad que Geichi también tumbó a Oliveira, le hizo knockdown a Oliveira. Pero bueno, a Oliveira casi todo el mundo lo tira. Esa es la realidad, que a Oliveira muchísima gente lo ha tirado. Y al final Oliveira en el piso ha sabido más o menos remontar. Así que teniendo en cuenta eso, me hubiese encantado ver esa pelea. Esa es una de las peleas que mirando en retrospectiva, creo que nos perdimos algo bastante, bastante importante ahí. Oliveira versus Khabib. Aunque Khabib puede esquivar toda esta pregunta diciendo... Simplemente lo que hubiera pasado es lo mismo que pasó con Islan Makachev. Lo hubiese llevado al piso y lo hubiera sometido. Hasta ahora Khabib tiene esa escapatoria hasta ver qué sucede en la segunda pelea entre Oliveira e Islan Makachev. Vamos a ver qué pasa. Pero, centrándonos en estas declaraciones de Khabib, que son bastante interesantes. Este es el tema del utilizar el trust talk incluso en los tipos que aparentemente son buenos y que juegan legal siempre. Aquí a Khabib le salió bien el trust talk. Este es uno de los casos en los que puede ser que te salga bien el trust talk. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De alguna manera te desmoraliza que al tipo que tú sabes que le diste un buen golpe, porque, ojo, Khabib le pegó algunos golpes buenos a Khabib. Le pegó bien. Y Khabib en ocasiones tuvo que retroceder con Khabib. Y esto es lo que sucede. Cuando alguien, dentro de la jaula, te va robando poquito a poco el alma. Te sigue diciendo, eso es todo lo que tienes, eso es todo lo que tienes. Y tú entras en su juego. Y yo creo que lo que le pasó a Khabib probablemente fue que poquito a poco fue entrando en el juego de Khabib hasta que Khabib lo logra llevar al piso. Aquí también, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando Khabib lo lleva al piso, Khabib lo somete. En el piso Khabib no tuvo absolutamente nada que hacer. Y esto fue algo que nos sorprendió a muchos de nosotros. No tanto el grappling, porque sabemos que el grappling de Khabib no es tampoco su arma fuerte, pero sí la lucha. Khabib viene precisamente, tiene un background de lucha importante, muy, muy, muy importante. De hecho, en un principio de la carrera de Gechi, pues hay que ver. Hay que ver los derribos de que hacía Gechi y eran una locura. O sea, te levantaba en pez y te tiraba como si fuera un camión. Era una locura, como si fuera un montacarga. Gechi levantaba a su rival y los estrellaba contra el piso. Tenía una lucha espectacular. E hizo una transición importantísima hacia lo que es un striker. Entonces, quizás, Khabib le fue robando poquito a poco con ese trust talk de esto es todo lo que tienes. Esto es todo, la pegada tuya es esta. Con esto tú piensas que me vas a ganar. Y probablemente eso fue lo que desmoralizó a Gechi dentro de esa pelea. Y llevó a Gechi a prácticamente estar en un juego que él no quería estar. Que era entrar en ese juego de piso donde él sabía que se iba a hogar. Porque Khabib cuando te lleva abajo del agua, te ahoga. El tipo es un salado tiburón, es un kraken. Te va a hundir y ahí abajo te va a comer. No hay manera de salir de ahí. Y quizás por esto es que Gechi no luchó más. O no buscó más el KO. O no trató de volver a ponerse de pie. No trató de buscar algún tipo de alternativa. Es que ya tenía el arma robada. Si se quiere en ese momento. Esto es lo importante de la mentalidad fuerte. Yo creo que aquí es donde se diferencia, por ejemplo, los Khabib. El mismo Islam Makachev. Donde se diferencian la mentalidad de algunos peleadores que son extremadamente top y que entrenan la mentalidad completamente a full con otros peleadores que a veces cuando se encuentran en momentos difíciles pues tienden a rendirse. Creo que esto es lo que les sucede a algunos peleadores. Hay peleadores que les pasa eso. Tienen esa tendencia a cuando la cosa se pone ya demasiado brava, se rinden. Un ejemplo que les voy a poner muy cortito. Lionheart Smith en su última pelea ahora mismo con Ryan Spann. Por cierto, pelea que yo vi perder a Lionheart Smith. Voy a ser completamente sincero con respecto a esto. A pesar de que sí me gusta Smith, yo lo vi perder esa pelea. Siéndole sincero, para mí ganó Ryan Spann esa pelea y se la dieron a Lionheart. No entiendo el por qué, porque incluso me parece mejor que se fuera revitalizando la división de las 205 libras, pero es un tema completamente aparte. Pero él, con ese golpe que le dieron en el ojo, casi casi que se iba a rendir. Y estaba en eso que me rindo, no me rindo, me rindo, no me rindo. Le dieron un buen speech, un buen discurso. En el tercer asalto, cuando estaba sentado, después del segundo asalto, ahí para salir al tercero, le dijeron arriba, borrón y cuenta nueva. Uno a uno, tienes que ganar el tercero. Y no se dejó caer. Para mí, lo ganó Ryan Spann, siéndole sincero. Pero por lo menos, él no se rindió. Él siguió tirando, tirando, tirando. Y dos jueces lo vieron ganar a él, el tercer asalto. Listo. Dos jueces lo vieron ganar el tercero y se llevó la pelea. Este es el tema cuando tú no te rindes. A él le dicen, de hecho, corazón de león por eso mismo. Porque el tipo no se rinde. Lo vimos escupir los dientes con Glover Terceira. Y no se rindió, aún así siguió. Perdió la pelea, pero él siguió. Pero lo vimos pararse con Jon Jon después de la rodilla ilegal de Jon Jon. Que podía, él podía haber sido campeón en ese momento, por si no lo saben. Exactamente pasó lo mismo que Peter Young contra Benjamin Sterling. Jon Jon le hace una rodilla ilegal y él decide seguir peleando. Y Jon Jon luego le gana. Jon Jon la hace contra la cerca. Es una rodilla ilegal contra la cerca. Entonces, este es el tema de algunos peleadores que deciden seguir, 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 seguir. Y otros que quizás, si les logra robar el arma con un poco de trust talk, lo salaste. Y la verdad, a veces que tipos como Javid hagan estas declaraciones, te dicen, men, aquí no hay nadie bueno. Aquí todo el mundo está dispuesto a hacer lo que sea necesario por ganar una pelea. Incluso Javid, incluso Javid que tiene sus códigos, que su padre estaba por detrás. Incluso Javid, en una jaula, si tiene que hacer trust talk porque él sabe que va a afectar a su rival, lo va a hacer. Y lo hizo. Le hizo trust talk a Geichi porque él lo reconoció ahí. Dice que cuando él sintió que pegaba tan duro, lo empezó a probar de la manera que, bueno, le picó. Parece que le dio en el botoncito. Esto es todo lo que tienes. Esto es todo lo que tienes como diciéndole, estás pegando muy flojo, estás pegando con almohada. Y al parecer que Geichi ahí lo que sintió fue como, si es que le estoy dando con todo. ¿Cómo es posible que me esté diciendo esto? Y parece que lo trabajó. Y lo trabajó bien. Es increíble, pero son los juegos psicológicos que hay dentro de la CMMA que funciona así para todo. Y si no estás preparado, si no tienes la mentalidad lista, en ese momento, pues, simplemente estás embarcado. Y bueno, ya sabemos también que Javid en ese momento decidió no romperle el brazo porque Geichi no quiso tapear con el arm bar. Y después lo transicionó al triángulo y lo durmió. Así que Geichi al final se lo dejó todo en esa pelea. Pero parece que en striking puede ser que sí un poco le robó. Le robó algo Javid ahí que Geichi, pues, no pudo, no pudo. Se ahogó también. Hay que tener en cuenta que se ahogó en aguas profundas con Javid. En aguas profundas es muy difícil no ahogarse. Eso es una realidad también. Pero la faceta de Javid Trastalker no está mal. No está mal saberlo también. De todos modos, como siempre, déjenme dicho por abajo lo que ustedes piensan con respecto a esto. Y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.